Me acostumbré a ti Me acostumbré a decirte que te amaba Mientras miraba que a ti te daba igual Tu indiferencia, mi cariño, entristecía Pues te amaba de verdad Otra ocasión escribí algunas líneas Y con ellas te creé una canción Pero qué triste que jamás te diste cuenta Hoy te pregunto la razón Porque amores como tú Indiferentes y distantes Porque amores como tú No merecen en la vida que las amen Aunque a veces creo que Justifico tu manera de ser Es imposible poder corresponder A quien jamás has de querer Y decidí alejarme de tu vida Pues despreciado me sentía de tu amor No sé si un día te arrepientas Y me extrañes Y necesites mi calor Las canciones que te hice Ahora canto Y te recuerdo en cada línea que escribí Cuánta tristeza me da tenerte lejos Quiero olvidar Quiero olvidarme ya de ti Porque amores como tú Indiferentes y distantes Indiferentes y distantes Porque amores como tú No merecen en la vida que las amen Aunque a veces creo que Justifico tu manera de ser Es imposible poder corresponder A quien jamás has de querer Es imposible poder corresponder A quien jamás has de querer Describirte de los señores Afarle de los señores No deja caigo Si no examar También sin No attorneys Ella Son